Estamos de regreso para continuar con más noticias. Los grupos al margen de la ley continúan demostrando que cuando tienen objetivos claros, poco les importa pasar sobre quien sea para lograr su cometido. Un agente de la Policía Nacional Civil murió hoy abatido a tiros cuando se enfrentó contra dos delincuentes en la zona 3 de la capital. Esta mañana los tres agentes de la Policía Nacional Civil destacados en la Autopatrulla Gua 11-020 de la Comisaría 11 nunca se imaginaron que la muerte también abordaría el vehículo donde salieron a trabajar. Tras haber sido alertado sobre dos hombres que aparentemente asaltaban a transeúntes y pilotos en la 28 calle y tercera avenida zona 3 capitalina, los agentes acudieron pero una ráfaga de balas los recibió. En el lugar quedó fallecido uno de los agentes, otro herido y el tercero ileso con crisis nerviosa. Según versión de testigos, uno de los supuestos delincuentes forcejió con el hoy fallecido y al ultimarlo con total descaro le robó el arma de fuego. Es el caso que la unidad responde inmediatamente al llamado de auxilio llegando al lugar. Lastimosamente al estacionarse en la esquina de la 28 calle Primera Avenida fueron recibidos a balazos por los presuntos delincuentes, los cuales pues dejaron en el lugar el cuerpo sin vida de la agente Ludin Orlando Ojeda Osaeta, de 27 años. Fue trasladado a un centro asistencial el agente de policía Pedro Estuardo Escobar Sánchez, de 30 años, con una herida superficial en la cabeza y otra en el brazo izquierdo y resultó ileso el agente Jordani Yancor de León, de 22 años de edad. Minutos después en la avenida Bolívar se reportó una captura, ya que curiosos indicaron que el atacante del PNC vestía camisa a cuadros, pantalón azul y zapatos amarillos. Casualidad o mala suerte, pero la descripción coincidió con Edgar Surún, de 32 años, y a quien según la PNC se le decomisó una granada, pero que a pesar de todo el detenido aduce que es inocente. Yo no le disparaba en ningún momento nada, yo honradamente venía aquí caminando, si ahí dejaron tirado mi folder ahí, aquí buscando el trabajo en las bodegas, todo eso. Las autoridades del Ministerio de Gobernación se han propuesto aumentar el número de efectivos de la PNC, sin embargo, la titular de la cartera de finanzas argumenta que no será posible que todos los elementos salgan a las calles por falta de recursos económicos. Tal parece que las proyecciones de autoridades del Ministerio de Gobernación de contar con 5.000 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil al servicio de la población guatemalteca durante el presente año se quedarán estancadas después que la Ministra de Finanzas Públicas informara que no existen recursos para la incorporación de esa cantidad de elementos y hacer efectivo su salario. Según María Castro, la falta de recursos obligará a que únicamente 3.000 policías se sumen a las filas de la institución. Esto desencadena en que los 2.000 agentes restantes deberán continuar por más tiempo en la academia antes de graduarse e incorporarse. Por otra parte, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que su compromiso con la ciudadanía continúa y buscará recursos para no alterar los planes de seguridad. Precisamente hoy, 1.663 nuevos uniformados se graduaron, entre los que figuran 463 mujeres. Al acto acudieron el presidente Otto Pérez Molina, los ministros Mauricio López y Manuel López Ambrosio y el director de la PNC, Telemaco Pérez, quien hizo un llamado a los nuevos agentes a trabajar por la seguridad de los guatemaltecos. En total, la Policía Nacional Civil cuenta con 31.500 agentes que velan por una Guatemala más segura. La reina de España, Sofía de Grecia, cumplió las primeras actividades de su extensa agenda en su sexta visita a Guatemala. Esta mañana se reunió con el presidente Otto Pérez Molina para tratar temas de la cooperación española en el país. En los últimos 25 años, el aporte ha sido de más de 2.500 millones de dólares en proyectos de combate a la violencia, lucha contra el hambre, reconstrucción de sitios arqueológicos y saneamiento de agua, entre otros. Más tarde, la reina Sofía fue recibida por la primera dama de la nación, Rosa Leal de Pérez, quien le mostró los pasillos de la Casa Presidencial y sus alrededores para después continuar con la agenda. Por aparte, autoridades de la cartera del Tesoro buscan que se aprueben los préstamos con el Banco Mundial para poder solventar el pago de la deuda pública. Durante el próximo mes de mayo, se mantiene contemplado que representantes del Ministerio de Finanzas Públicas acudan al Palacio Legislativo para presentar un proyecto donde ratifican la solicitud de un préstamo al Banco Mundial por alrededor de 1.774 millones de quetzales que servirán para solventar una brecha de financiamiento en la deuda pública del año en curso que asciende a más de 2.700 millones de quetzales. Según dieron a conocer este día en conferencia de prensa de no aprobarse el préstamo de apoyo presupuestario en el Congreso, representantes de la cartera del Tesoro tendrán que buscar otros recursos como el traslado de presupuesto. Vamos a ir al Congreso a que aprueben un préstamo que actualmente estamos negociando con el Banco Mundial y que esperamos tenerlo listo, aprobado en directorio más o menos en abril y tenerlo listo e ingresado en el Congreso en mayo porque eso nos serviría para poder cubrir esa parte importante de pago de deuda al final del año. Las negociaciones en el Banco Mundial están por terminar. Sin embargo, la Ministra de Finanzas mantiene contemplado solicitar un aumento al crédito ya solicitado de por lo menos 300 millones de dólares. De ser necesario visitar la sede en Washington, Estados Unidos, lo hará para que la solicitud sea posible. Castro refiere que este no generará mayor endeudamiento pues el préstamo se tenía contemplado en el presupuesto anual de 2013. En Huehuetenango hay consternación generalizada tras el fallecimiento de dos niños. Daniel Méndez es nuestro corresponsal en ese departamento y nos ofrece detalles a continuación sobre esta lamentable historia. Tres niños se intoxicaron al confundir una substancia venenosa con una agua gaseosa. Esto en el municipio de la Democracia, Huehuetenango. Los menores fueron trasladados en estado grave al Hospital Nacional Jorge Vídez Molina de la cabecera departamental. Sin embargo, Walter Clementino Ruiz Bravo, de nueve años, y Cleidy Elizabeth Vicente García, de tres, fallecieron a su ingreso al centro asistencial. Mientras que Jairo Ariel Vicente, de un año, con ocho meses, se encuentra internado en el intensivo de la pediatría del referido nosocomio. Cuando hablamos de pesticidas, diferentes grupos de pesticidas pueden producir diversas clases que va desde el contacto, en este caso con la boca, que puede producir quemaduras químicas, hasta problemas sistémicos, como puede hacernos entrar en una insuficiencia renal aguda. Mire, desafortunadamente, en las áreas rurales donde se utilizan este tipo de químicos, sí se da con alguna frecuencia, o sea, la incidencia al hospital, estamos hablando de unos tres a cuatro casos por mes. Según las autoridades del hospital, este es el primer caso que se registra durante este año, el cual se da principalmente por la irresponsabilidad de los padres de familia, pues dejan sustancias dañinas al alcance de los niños. En el departamento de Huehuetenango, reporta para T13 Noticias, Daniel Méndez, compromiso más allá de la información. Esta tarde, en el Congreso de la República, fueron juramentados los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2014-2020. Tomarán posesión del cargo el 20 de marzo próximo. El presidente del Palacio Legislativo, Aristides Crespo, exhortó a los nuevos magistrados durante su discurso a transmitir seguridad y honestidad en su cargo público y que sus principales objetivos sean recobrar la credibilidad del pueblo guatemalteco y garantizar la transparencia en los comicios electorales que tendrán a su cargo.